El candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos Donald Trump y la candidata demócrata Kamala Harris discuten la fecha y el lugar del próximo debate. El magnate escribió el viernes en su red social Truth Social que había acordado con Fox News debatir con Harris el 4 de septiembre. Pero Trump ya había pactado con el presidente Joe Biden antes de que dejara la campaña por la reelección, que el debate sería el 10 de septiembre en ABC. La campaña de Harris afirmó que Trump no mantuvo su palabra y que había cambiado el lugar y la fecha de manera unilateral. Le acusaron de estar asustado y correr directamente a Fox News para que lo rescate. Según Trump, el debate de Fox News, un canal de reputación conservadora, sería en Pensilvania y en presencia de público. Harris escribió en la red social X que vería a Trump el 10 de septiembre. Y el magnate contestó escribiendo que Kamala Harris no tiene la capacidad mental para hacer un debate real contra él y que la vería el 4 de septiembre o no la vería. Fox News confirmó que el debate tendría espectadores y seguiría reglas similares al organizado en CNN el 27 de junio entre Trump y Biden.